... Sí, recibimos una denuncia en la guardia de cuartel central de una colisión dentro de una moto y un vehículo sobre la avenida de los trabajadores. Bueno, se presenta la dotación de emergencia, también viene el personal 107. Alrededor del lugar nos encontramos una víctima de sexo masculino, 52 años de aproximadamente, quien mismo había colisionado contra un camión que justo ingresaba a la avenida esta que entra hacia el lado de la aldea en Bororé. Bien, ¿saben cómo se dieron los hechos? Por lo que comenta el conductor del camión, los dos venían en el mismo sentido y al querer traspasar el vehículo de mayor porte, bueno, colisionó en su lateral. ¿El nombre de quien manejaba la moto y el camión lo tienen? No, no lo tenemos porque ya ahora lo vamos a retirar del hospital Samy. ¿Cómo estaba quien manejaba la moto? Aparentemente una alusación de hombro, por lo que se quejaba bastante y un par de escorreciones en las piernas y los brazos. ¿Viajaba solo quien conducía la moto? Sí, viajaba solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!